Antigüedades Los cuadros ocupan un lugar destacado entre los elementos de la decoración de interiores, fundamentalmente porque captan de inmediato nuestra atención. Bueno, estamos en el espacio de la fachada, en el programa Comfort Diseño Interior, puntualmente en nuestro local de Congreso 603. Hoy nos vamos a focalizar únicamente en nuestra pinacoteca, independientemente que tenemos otros artículos, pero queremos resaltar nuestra pinacoteca que tenemos acá con más de 15 o 20 autores y pintores. Es importante decir que los cuadros forman parte de la decoración de un hogar, de un ambiente, de un estudio. Y cumplen varias funciones, el de la decoración, como dije, uno, el del fortalecimiento espiritual también, porque la gente, el que compra un cuadro se confunde, cree que él compra el cuadro, no, el cuadro lo compra él, porque el cuadro, digamos, sobrepasa su vida. Él se va y el cuadro queda. Entonces no es algo menor la inversión, porque tampoco es un gasto, la inversión en un cuadro. El cuadro es el que está comprando a la persona, ¿sí? Eso es una reflexión importante para tener en cuenta. Si vamos a mencionar a nuestros artistas, podríamos empezar con Demetrio y Juan Carlos Iramay, dos tucumanos ponderados y conocidos. Juan Carlos, Demetrio es uno de los paisajistas más importantes del norte del país. Juan Carlos más bien hace figuras, caras, se focaliza en eso. Río Holgado, Vázquez López. Hay un, para los que no conocen, hay un autor uruguayo, Julio Morando, también que pinta marinas, naturalezas muertas. Vázquez López, un buen paisajista también. Atrás mío tenemos un Ripamonte, que pinta figuras militares. Un Daneri, que pinta naturalezas muertas. Bueno, Forté, que pinta marinas. Enrique Rodríguez, también lo tengo a mi espalda. Tenemos tres importantes obras, serigrafías, de Berni, de Picasso y de Dalí, que realmente son el orgullo de nuestra colección. Un autor riojano, Guzmán, una pintura del año 62, que sería un equivalente a un Iramay en Tucumán. Es importante resaltar que también para estos productos tenemos las 12 cubotas o 18 cubotas sin intereses con tarjeta. Y en algunos casos, depende de la tarjeta, hasta 24 cubotas podemos extendernos. Queremos acomodarnos a la época, a la situación. Somos conscientes que hoy el cuadro es un suntuario. La gente está priorizando a lo mejor el consumo de elementos primarios para su subsistencia. Entonces, elegir un cuadro no es menor. Así que nos ayornamos al momento y tratamos de darle todas las facilidades para que puedan acceder a la misma. Quiero recalcar lo que les dije en un comienzo, que es el cuadro el que compra a la persona. Porque el cuadro sobrepasa su vida y pasa de generación en generación. Y es parte de un recuerdo, parte de la nostalgia de una casa. De quién lo compró, de por qué lo compró, de dónde estuvo. Así que es algo para la reflexión. Bueno, agradecerles por el espacio. Esperarlos. Nuestros teléfonos de contacto ya están en la página. Que nos sigan en la página de Facebook. Donde cargamos en tiempo real todas las mercaderías que van llegando. En este caso, los cuadros. ¿Sí? Y bueno, esperarlos para que nos visiten y tratar de ayudarlos en la elección. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.